Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Inglaterra a 3, Senegal 0, así es señores y señoras Inglaterra golea a Senegal 3 goles por 0, gol de Enderson al minuto 38 Gol de Harry Kane al minuto 45 más 3 en el agregado del primer tiempo Y gol de Chaka al minuto 57, una Inglaterra de verdad muy superior a Senegal Que sin embargo los primeros 30 minutos no fueron tan buenos de Inglaterra Sin embargo la plantilla, hay mucha diferencia de plantilla entre Senegal e Inglaterra Hay que decirlo así, Phil Foden espectacular, no entiendo como es suplente en este equipo Cuando debería ser titular seguro Vamos con las estadísticas del partido Inglaterra remató 8 veces, 4 de ellas al arco contra Senegal Que a pesar de rematar más 10 veces, solamente tuvo un solo remate al arco Posesión del balón 62% para Inglaterra 38% para Senegal Y es lo que yo le dije en mi predicción Inglaterra tiene un partido bueno y un partido malo Un partido bueno y un partido malo Es muy irregular, está a verlo por ganar Clasificó a cuartos, creo que le toca en cuartos contra Francia Eso va a ser el partidazo Veremos si le toca el malo como acabo de decir Pases completados por Inglaterra 589 Pases completados por Senegal 368 Precision los pases, 80% para Senegal 85% para Inglaterra Faltas cometidas 16% para Inglaterra Más que Senegal Que tuvo solamente 12 Sin embargo Senegal tuvo una tarjeta amarilla Mientras Inglaterra no tuvo ninguna No hubo expulsado No hubo posición adelantada Esto si es raro Que ni Inglaterra ni Senegal Tuviesen posiciones adelantadas Y 3 tiros de esquina para cada uno en todo el partido Una Inglaterra que A pesar de golizar a Senegal Me deja dudas Y me deja dudas porque Yo no la siento que fue tan super dominante O sea yo siento que Inglaterra Sacó provecho de su plantilla De la calidad de jugadores que tiene Como Phil Fogger Como Harry Kane Como Chaka Pero Que deja muchas dudas Ante una Francia Ante la potencia que es Francia Y ante la plantilla que tiene Francia Sin embargo Lo hizo bien Golió Cumplió con lo que tenía que hacer Porque esta eliminatoria Estaba marcada para eso Para que Inglaterra Goliera a Senegal Y se metiera a cuartos de finales No es una sorpresa Que Inglaterra Goliera a Senegal Que golee a Senegal Sorpresa hubiese sido Que Senegal Empate O le gane a Inglaterra Eso si Pero creo que Inglaterra cumplió Cumplió Jugó Bien Aceptable No fue Ultra dominadora Ni mucho menos Pero Inglaterra tiene esto Te puede hacer un tremendo partido Te puede jugar bien Te puede jugar más o menos Te puede jugar pésimo Es muy irregular Inglaterra Receta No fue Lo l alternatives Que diga Que Oxígen No es Quaral Quaral Sé Quaral Quaral Gracias.